Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo cambiar la fecha de nacimiento de tu cuenta de Google por lo que si quieres saber un poco más acerca de esto quédate en este video, comencemos Pues bien, como sabrás, Google es una de las compañías más famosas a nivel mundial con muchísimas aplicaciones y herramientas para todo el mundo Una vez que tú crees una cuenta, pues van a haber muchos datos personales que vas a poder personalizar y configurar cuando tú quieras Entonces, si lo que quieres es cambiar la fecha de nacimiento pues quédate con nosotros para navegar las configuraciones de Google y así realizar esta acción Y una vez aquí en tu computadora, lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a irnos a nuestra barra de tareas y vamos a abrir una nueva ventana en nuestro navegador de preferencia Una vez aquí, vamos a escribir Google y le damos a Enter Ahora, como puedes ver, si ya has iniciado sesión en tu cuenta de Google va a estar el ícono de tu cuenta aquí en la parte superior derecha Déjame decirte que si quieres cambiarle pues la fecha de nacimiento a tu cuenta pues vas a tener que hacerlo por las cuentas de Google y no por Gmail ya que Gmail es un servicio de Google Entonces, vamos a irnos a administrar tu cuenta y ahora aquí en esta sección, ves que a la izquierda hay una que se llama Información Personal Luego, pues vamos a bajar en la parte de Información Básica y aquí está la opción que queremos Fecha de nacimiento Una vez que nosotros le damos clic aquí Como puedes ver, ahora dice Actualizar fecha de nacimiento Lo que vas a hacer es simplemente cambiarla y luego dice Elige quién puede ver tu fecha de nacimiento Solo tú o cualquier persona También te da la opción que dice Permite que los demás sepan que es tu cumpleaños Entonces, puedes darle clic para destacar la fecha de nacimiento Esto te dice luego que para destacar tu fecha de nacimiento establece primero la opción Elige quién puede ver tu fecha de nacimiento en cualquier persona Entonces, como puedes ver, esta es una forma muy rápida de llegar a los datos personales de tu cuenta y cambiar la fecha inmediatamente y es muy intuitivo Recuerda que no vas a poder cambiarla con las configuraciones de Gmail ya que esas configuraciones son para el servicio nada más y no para la cuenta como tal Entonces, de esta manera es como cambias la fecha de nacimiento en tu cuenta de Google Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucha información relacionada con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós